Buenos días, su escritora Rosemary está a pie para comentarles el libro de la semana. Los hermanos siniestros de Ibellices Pacheco. Conozcamos a la autora, es periodista, escritora especializada en fuentes de sucesos que están ligados a la política y se identifica como detractora del gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Los hermanos siniestros. La periodista y escritora venezolana Pacheco fusionan la ficción y la realidad en una novela que analiza a dos hermanos metidos en la cúpula del poder en Venezuela. Utiliza nombres creados, pero todo el mundo sabe con la portada de quién se trata. Son dos hermanos que están en la cúpula del poder en Venezuela, desde Hugo Chávez. Los personajes protagonistas de los hermanos siniestros son Jaime y Betty Ramírez. Pero basta con ver la portada para darse cuenta quiénes son. Ustedes los reconocen de inmediato. Los hermanos siniestros aborda cómo personajes de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro obraron para llevar a Venezuela al lugar donde está arruinada un desastre. Es el rostro dantesco de torturadores, dictadores, violadores de los derechos humanos, que opera desde un ecosistema nunca imaginado en este país. Es una novela como de suspenso, un thriller inspirado en hechos reales. Los hermanos siniestros son voraces. Tienen enemigos dentro del poder. El libro habla de ambición, de codicia, de la codicia de estos hermanos, de cómo fueron introduciéndose por las rendijas más oscuras del poder hasta llegar a donde están. Así como las intrigas, conspiradores y traiciones que se tejen alrededor de los que mandan. Los Ramírez empezaron su escalada con Hugo Chávez y han seguido con Nicolás Maduro. Tienen mucha ascendencia en el actual matrimonio presidencial, señalará la autora. Cuando se les pregunta si sería posible que alguno de ellos llegara a ser presidente de Venezuela después de Maduro, responde que sí, sin duda. Y sus rayas que tienen. Que es como considerado un plan B. El psiquiatra Ramírez, hijo de un guerrillero detenido por el secuestro de un empresario y muerto por tortura, tiene vínculos con sectores de la oposición. Todavía impulsa el diálogo y está dispuesto a ir a elecciones parlamentarias. ¿Será cierto? La novela cuenta la actuación de Ramírez como rector del CNE durante el referendo revocatorio de Chávez y la implantación de las máquinas de votar electrónicas. Con sede en Boca Ratón, Florida, entre otras historias electorales. También de su relación con el sexo y las mujeres, incluida su primera esposa, que fue su paciente. Y lo introdujo en el mundo de los intelectuales y de los artistas. Y hasta con alguna, su relación con algunas de las opositoras. Betty y Jaime son hermanos simbióticos. Están unidos por el objetivo de conquistar el poder. Él afirma, ella es la que pelea, grita y insulta. Y me sirve de escudo. Esto lo señala la autora. O sea, ella grita, pelea, protege a su hermano. Es una novela. Mire, que ustedes se van a dar cuenta que Hugo Chávez y Nicolás Maduro mantienen su nombre original. Algunos otros personajes, como los hermanos siniestros, que ya les dije, están. Los personajes son ficticios de nombres, pero reconocibles. La periodista afirma que hay situaciones impactantes en la realidad, que no incluyó en la novela. Porque no se quiso meter en ese terreno escabroso. Ustedes se van a dar cuenta que casi el 80% del libro es realidad. Esta es la recomendación, la última recomendación del año que les hace su escritora Rosemary Tapia. Y jóvenes a leer. Ahora que vienen las vacaciones a leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. Feliz año. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!